...viene sacando la pelota por aquel sector de la cancha, ahí Bocallero, la pelota la tiene Peñarol, la tiene Torres, Torres, tiró la pelota allí para Pablo Chepeline, domina Chepeline, Chepeline que baila para aquí, baila para allá, domina la pelota, parecía falta, parece falta, dice el árbitro que no. Hay lateral que va a corresponder a Peñarol, ya lo hicieron, ya tiraron para Jesús, Jesús es trindado, trindado es para Garry Cajelmacher, va a abrir por punta izquierda, aparece Giovanni González, viene para avanzar, viene para Gargano, aparece el libro de marca, así Canolio, en el centro, ¡gol! ¡El canagol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El canagol! ¡Talto solo, 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 solo! ¡Solito y solo! ¡El goleador Peñarol! ¡Para marcar el primero del partido! ¡En 36 minutos! ¡Ana Peñarol aquí en el Prandi! ¡Peñarol 1! ¡Plaza 0! ¡El canagol! Y Peñarol aprovecha el hombre de más que tiene, y el hombre de menos de plaza, estaba en la zona defensiva, y apareció ese error, dejaron solo, solo al canario Álvarez Martínez, y sabe el canario de hacer goles acá, si usted se acuerda, el primero delpo acá, con Mario Serralegui como entrenador, cabeció, la mandó a guardar, y pone a Peñarol arriba, que tiene 11, que juega contra 10, y que gana el partido 1 a 0. Va a jugar, está preocupado Cardonella, quiere morar, quiere estar viendo, de repente me dice, oiga, para un poco, va jugando para Trindade, el tipo no tiene punto medio, viene la pelota para Jesús, Jesús Trindade, que viene jugando para Ramos, Ramos es el de Rosa que le voy a regalar aquí, ya la pelota viene para... Y ganó la pelota, y ganó la pelota, la roba Lionel, Lionel que la va tirando arriba, viene para Dibble, domina Dibble, allí lo está marcando Carlos Rodríguez, tiraron la pelota, larga va Lionel, por el río... Gol, 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 López, gol, 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 el Paca Blanca, gran jugada, hicieron allí, apunteó por arriba, una vaselina de Lionel, apareció casi en la raya, de Taico, Renzo López, entre ese 13 del segundo tiempo, con uno menos, el campeón hace más que nunca, pata ancha en Colonia, 1 y 1. Y es un gol para enmarcar, porque la jugada es una jugada rápida, porque la jugada es una jugada que en cuatro toques se pone en el área, marca muy mal Peñarol, pero muy mal el equipo carbonero, y aparece para que la gente se vuelva loca, para que grite y se quede sin garganta, Renzo López para poner el empate, empata Plaza y empieza otro partido, ojo, ojo Peñarol, que no se duerma, porque Plaza, porque Plaza está en su casa, y porque Plaza va a empujar. La pelota, otra vez la tiene Peñarol, otra vez va Valentín Rodríguez, que viene descargando para Pablo Cepelini, Cepelini la mete para Canovio, aparece Oliveira para sacar, Lionel con ella, allí toca para Ivo Calleros, Calleros, que juega la pelota, allí para López, López para el flaco Fernández, le tira un pelotazo largo, el árbitro cobra antes la falta, allí en la mitad de la cancha, por el flaco Renzo López, habrá tiro libre en la rotonda media, que va a corresponder para el equipo Pata Blanca, si hará calor que quedó en manga corta, Martín Cardoner, Dios colorado, hay tiro libre, esto como está transmitiendo las termas en pleno verano, bueno, una cosa así, Dios colorado, Paisandú en enero, más o menos, sí, tiraron la pelota, así para el flaco, Vibre, va Vibre, encaradible, escapó, metió el centro, va muy pasado, la baja López, Corner, Corner, entre Vibre, López y Leonay, le han amargado la tarde a Peñarol. Sí, insólitamente Peñarol pierde pelotas en la mitad de la cancha y le genera, le posibilita a Plaza encontrar ese tipo de cosas. Va a venir el centro para el equipo Pata Blanca, ya va a acomodar por aquel sector Gonzalo Camargo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de Plaza, Camargo, el centro, saca Ramos, la tiene otra vez el Pata Blanca, la tiene Vibre, la lleva contra el sector izquierdo donde estamos nosotros, y viene el centro de Camargo, aparece la cabeza de Cajelmacher para sacar, y nace la contra de Peñarol, por este lado anda Gio González, por este lado anda la contrafluencia, lo van a multar, mi hijo, vaya para aquel lado, le queda para Sciperini, cruza la mitad de la cancha, la pelota lo tiene, Balca, Gargano, Gargano que va, Gargano, Himself para Canaboyó, termina en gol, gol de Canaboyó, gol de Canaboyó, gol del Canaboyó, gol del Canaboyó... ¡GO! Peñarol, Peñarol, apareció, Canovio, solo, solito, latigó por el medio y apareció tocando bocina el Canagol en 24, 24 de este segundo tiempo copieta del Canagol, Peñarol 2, Plaza 1 es que Plaza estaba acostumbrado a marcar a Peñarol por la izquierda pero esta vez cambiaron de rumbo, cambiaron de ruta, cambiaron de carril la pelota fue por la derecha, apareció Canovio solo y apareció el Canagol solo también para marcar el gol en un momento donde no las tenía todas consigo saca la ventaja, la diferencia, se pone a marcar, se pone a ganar 2 a 1, trepa